¿Cómo pueden completar el contrato para la reina? ¿Cómo pueden completar el contrato para la reina? ¿Cómo pueden completar el contrato para la reina? Recuerden que estos contratos los pueden encontrar en el puesto de Vesta, en el arrecife y cada vez que los cumplen o que los completan pues recibirán experiencia para subir su nivel de la ira de la reina. Entonces ya nos estamos acercando simplemente aquí al salón de los susurros y vamos a encontrarnos unos cuantos enemigos y simplemente vamos a eliminarlos. Los que tenemos que eliminar son esos de color amarillo que tienen su vida en el color amarillo y además en su nombre dice incursores. Entonces pues básicamente lo que vamos a hacer es enfocarnos en eliminarlos a ellos. Obviamente tengan cuidado de los enemigos que están aquí alrededor ya que aunque no sean de mucho nivel pues también pueden causarles bastante daño. Entonces simplemente tengan cuidado de no morir para que no tengan que volver a pesar o simplemente que volver a iniciar el recorrido. Entonces maten a los enemigos que están por aquí. Son tres enemigos como ya lo estaba mencionando. Son tres enemigos que tienen su nombre de incursores. Entonces básicamente lo que van a hacer es eliminarlos y ya una vez que los eliminen pues van a completar el contrato. Entonces espero que les haya gustado el video. Si fue así no olviden dejar su like favoritos. Comenten que tal les parecen estas misiones de la reina. Y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que puedan completar este contrato, matar a estos enemigos y nos vemos hasta la próxima.